Hola a todos demonios y demonias Aquí estamos otra vez con otro capítulo de Danganronpa Ultra Despair Girls Another Episode Vamos a continuar con la partida Siento que el episodio O sea, el otro episodio Hubiese sido Tan Corto Pero es que si no Iba a durar ¿Esto es el otro episodio? Iba a durar mucho ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Acaba con todo es con una expresión Oh, vale Ya entiendo Perfecto 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver... ¿Quién es? Parece un monokuma ¿Qué pasa aquí? ¿Los monokumas estaban atacando a otro monokuma? Esto sí que es una sorpresa Pensaba que no había disputas internas entre robots ¡Ay! Pensé que iba a morir ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha hablado! ¡Ah! ¡No tengáis miedo! No soy más que un oso muy poco sospechoso Soy un oso bueno De los que te dejan elegir las blancas en una partida de ajedrez ¡Omaru! ¿A qué esperas? ¡Dispara esta cosa! Dilo bien Fukawa ¡Omaru! ¡Vale! ¡Espera por favor! ¡No dispares! ¡Vamos a hablar para aclararlo! ¡Eso! ¿Cómo es que puedes hablar? ¡Es porque tengo una IA! ¡Soy distinta al resto de monokumas! ¿IA? ¿Una inteligencia artificial? ¿Y dices que la tienes dentro? ¡Eso es! ¡Puedo pensar y razonar! ¡No ataco a la gente como los demás osos! ¡Soy vuestro aliado! ¡Por eso soy blanco! ¡Y gris! ¡Como soy un oso blanco! ¡La gente me llama Shirokuma! ¡La verdad! ¡Es mono a su manera! ¡No dejes que te engañe! ¡Que sea blanco! ¡Solo lo hace menos natural! ¡Es como un plato de curry sin curry! ¡No digas eso! ¡Podemos ser amigos! ¡Quiero ser amigo de todas las chicas guapas! ¡Cuidado con este! ¡Guapas! Vale que me hagas un espesoso Pero hay que reconocer que tiene un buen ojo ¡Qué fácil se te engaña! ¡Fokawa! ¡Eso es! Tengo un muy buen ojo para juzgar a la gente Por ejemplo Solo que un mirarte a la cara Puedes adivinar Cuando te dieron tu primer beso ¡Eh! ¡Que fue un tono horrible! ¿Tú crees que es horrible? ¡Si puedes saberlo de Lo del primer beso! ¡Puedes saberlo de otras! ¡Primeras veces! Puedo usar ese poder Para adelantar A las farsantes Que se hacen pasar por vírgenes ¿Qué? El poder de una mujer Proviene de su virginidad Por eso muchas intentan fingir que lo son Pero con este poder Podemos exponer las fachorías De todas esas mujeres Fraudulentas No hay ninguna duda No hay ninguna duda Este poder puede cambiar el mundo Solo estaba poniendo un ejemplo ¿Qué tiene que ver todo eso con nuestra situación actual? Supongo que no mucho Lo he dejado llevar Por cierto Por cierto ¿Cómo es que estáis en este sitio? No está bien que dos chicas frágiles Se adentren en sitios así de peligrosos ¿Qué? ¿Ahora vas a darnos un sermón? No es culpa nuestra No tenemos a donde ir Ya veo Estáis perdidas Arrincoladas Sin ningún sitio al que ir Entonces tenéis que venir conmigo Os llevaré a un lugar seguro ¿Eh? ¿Un lugar seguro? No me fío Es lo que diría un secuestrador Habéis sufrido mucho Y ahora os cuesta confiar en los demás Lo comprendo Pero no sois pesimistas El mundo está lleno de personas maravillosas Perdona que no me fíe de las palabras de un monokuma Oye ¿Dónde está ese lugar seguro? ¿Te lo digo? Es una base secreta subterránea En la que viven los adultos ¿Una base secreta? ¿Has oído Fukawa? ¿Has oído eso Fukawa? Una base secreta Y todos los adultos están ahí Tenemos que ir a que sí ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Con lo que nos ha costado encontrar una salida ¿Y quieres volver a meterte bajo tierra? Pero estas escaleras son peligrosas Hay un montón de monokuma al otro lado ¿Eh? ¿Lo ves? Lo de base secreta no suena tan mal Tampoco sabemos si nos está diciendo la verdad No deja de ser un monokuma Yo solo quiero salvaros Miren conmigo y veréis si estoy diciendo la verdad o no ¿Lo ves? ¿Qué hacemos entonces? Si crees que es mejor no ir Me iré contigo Pero nada más lógico sería ir con él ¿Verdad? 100 de cada 100 personas tomarían esta decisión ¿Por qué no eres en Zera y dices ¿Por qué no eres en Zera y dices que quieres ir? ¡Qué pesadita te pones! Vale, ¿quieres que vaya? Pues iré Bien, entonces vamos Muy bien, yo haré de guía, seguidme Vale, contamos contigo, Shirokuma Bien Bien ¿Quién? 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 ¡No, no debería usaré la pibulación! Pues... Será por aquí, supongo Porque si las escaleras no puedo ir Es inútil, está cerrada No hay problema ¡Ya voy yo! ¿Cómo que vas? ¿Dónde vas? ¿Qué rayos? ¿Eh? ¡Ha entrado! ¡Y ha salido! ¡Tachán! ¡Ya está abierta! ¡Increíble! ¡Tienes el cuerpo perfecto! ¿El cuerpo perfecto? Menuda forma de decirlo Oh, eso significa que puedo volver atrás Y ir por esas puertas antes de irme ¿No? Ah, mira un mono con más bombas Mirad que bien me viene Perfecto Perfecto ¿No me va a seguir? No sé si lo que se quiere No, no es eso ¿Qué decir? No lo sé No, no iría No, no iría No, no iría No, no iría Vale, perfecto Ahora puedo entrar aquí Vale Buah, que montaña de cadáveres hay aquí Hay algo ahí Lista negra Demonio, Yutax Nombre real, Yutax, ajena Anda Terreno de caza, Ponte Towa ¿Y por qué le llaman demonio? Da igual Demonio mediano con supercapacidades atléticas Lleva piratas largos para parecer guay Si le enseño su plato favorito Basta de judía dulce Bajará la guardia Entonces hay que apuntar a las piernas Cuando se haga una bola para agarrarse a las piernas Usa tu ataque especial Pero Yutax Pero Yutax, ajena Podemos decir que ya ha sido cazado Por decirlo de alguna manera Bien, y ahora voy a coger aquello de allí Así que Sirocuma, pa' dentro Vamos a ver Y a ver ¿Qué hay aquí detrás de esta puerta? Wow Aquí también hay una montaña de ellos Aquí dentro ni nada Quizás sea el objeto Solo que está afuera Lo que quería coger Y aquí no haya nada Vale Aguinando Nueva habilidad Uh, interesante Aumenta ligeramente las medallas monocuma conseguidas Mola Voy a ponérmelo Así tengo más dinero Por así decirlo ¿Oís eso? Monocumas Uff Son un huevo, eh Genocida Genocida Su Genocida Comarum ¿Está atacando? ¿Me está ayudando? ¿Está atacando? ¿Me está ayudando? Eh, tú más cuidado, hombre Vale Como es que de repente había un montón de monocumas aquí Bueno, he usado algo de pila Pero no No creo que Vamos No creo que haya usado mal a la Genocida Su Es que eran un montón Y claro Yo no podía contra ellos Así que digo, pues Digo, pues Genocida Su Lo que no sabía era que Comarum me podía ayudar A Atacar Así que Venga Venga Después de esa inspección No 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 ¿Dónde la gente? A ver si me dan pilas Ahora cuando me hacen falta No me las dan Ahora cuando me hacen falta Ahora cuando me hacen falta No Me No 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 ¿No ¿Por qué Si No 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 A ver si llega un punto de guardado Veamos, acabo con todos con una explosión Como lo haga mal Ah, vale, que giran, rayos No me lo creo Uno se ha librao ¿Y por qué se ha tenido que librar uno? No es justo Esto no es culpa mía Es depende de donde caiga No, 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 no Me imaginaba que sería por ahí Pero yo voy a ir por aquí A ver qué trae esta puerta ¡Oh! ¡Pilas! ¡Oh! ¡Oh! Ellos querían vivir más que nada Creo que suicidarme sería como traicionarlos No puedo hacerlo ¡Mírale! Tanto hablar para que luego te mataran los monokumas Igual que eran los demás Les enchan pillones ahora a setas ¡Es horrible! ¿Qué te pasa? ¿Es que le conocías? No, no tengo ni idea de quién es Pero, ¿por qué matan los niños a los adultos? No han hecho nada malo No me acostumbraré por muchas veces que lo vea Es la peor tragedia que ha vivido nuestra sociedad ¿Qué sentimental te has puesto de repente? Si al menos fuera más fuerte Si fuera más fuerte Podría haber evitado todo esto No es culpa tuya, Shirokuma ¡Venga, anímate! ¡Gracias! ¡Qué poco han tardado estos dos en hacer buenas migas! Vale Pues venga, vamos A seguir Ah, entra Es un monokuma chatarra Es un monokuma chatarra Es un monokuma chatarra ¿Vale a ver el ojo? ¿Por allá os supongo que no? No ojo nada No me gustan porque no mueren de un tiro Y me hacen gastar mucho ¿Qué os parece si descansamos un rato? Ya sabéis que yo No necesito descansar Estoy siendo considerado con vosotras Gracias por preocuparte Sois las dos muy fuertes Menos mal que no sois mis enemigas Eso está por ver Yo sigo sin fiarme de ti Pero no soy vuestro enemigo ¿Qué tengo que hacer para que os fiéis de mí? Eres sospechoso desde el primer momento Encontrarnos contigo ha sido mucha casualidad No nos estarías esperando Es verdad que por casualidad os vi llegar Y que bajé para esperaros ¿Lo ves? ¡No sabía! ¡Nos estabas esperando desde el principio! ¡Que no! ¡Que era para salvaros! ¡Lo juro! Os estaba observando y parecía que estabais en apuros Por eso quería salvaros ¿Qué? ¿Salvarnos? Te recuerdo que hemos salvado Que te hemos salvado nosotras a ti ¡Ay! ¡Qué vergüenza! ¿Pero por qué querías salvarnos? Por nada en especial Es que me gusta salvar a la gente ¿Eh? Corren tiempos difíciles Y no sería justo que yo sea el único que nos ensucia el pelaje ¿Tú qué opinas Fukawa? Aunque diga la verdad Suena muy raro Puede que tenga una IA ¿Pero por qué están distintos a los otros monokumas? Pregúntame si quieres Pero ni yo mismo lo sé Lo único que sé es que esta IA tiene personalidad propia Sigue un proceso mental especial Me parece que ya sé de quién es la IA De... De... Me parece que ya sé de quién es la IA El que tiene No sé quién me la puso ni para qué Ni siquiera sabes eso Pero los humanos son iguales, ¿verdad? No sabéis de dónde venís Ni dónde vais Lo he pensado y... No quiero ir por el mal camino Tengo corazón y pienso seguirlo ¡Eres increíble! ¡Jijiji! ¿De verdad lo piensas? No te dejes impresionar por un oso parlante Contrólate un poco No puedo evitarlo No tengo nada de especial Soy una chica muy normal Deja de repetirlo cada dos por tres Bueno, ahora que hemos... Ahora que no hemos aclarado todo Tenemos que seguir No hemos aclarado nada de nada Si bajamos por aquí Llegaremos a los alcantar... A las alcantarillas ¿Qué? ¿Vamos a las alcantarillas? Sí Sí La base secreta está ahí abajo Pero los otros monokumas no lo saben Así que... ¡Shh! No pienso quitarte el ojo de encima, oso Vamos allá ¡Oh! Vale, ahí hay un punto de guardado Pero está bien ¡No es lo que yo no he visto! ¿Quién es lo que me ha visto? Lo que yo no entiendo es porque el agua es morada Pero bueno, vamos a ver Tienda de habilidades Hola Eh... Modificadores Vamos a comprar las de coronas Y un poco de mejoras para la genocida, ¿no? Quizás O... A ver, para poder hacer combinaciones Voy a comprar todos los modificadores Y para la próxima tienda que veas Y eso compro todo lo de la genocida Shu Así que nada, demonios y demonios Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Vamos ya a ir a la base de los adultos de Shirokuma Así que nada, demonios y demonios, venga Adiós 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 Adiós, adiós